A ese chucho marico que te botaron con más fuerza Grítame con emoción Que el domingo nos culeamos A ese chucho marico que te botaron con más fuerza Grítame con emoción Que el domingo nos culeamos A ese chucho marico que te botaron con más fuerza Grítame con emoción Que el domingo nos culeamos A ese chucho marico que te botaron con más fuerza Y también con emoción Que en Domingo nos enviamos A este mucho marido Ah, sí, Clarito, Julio Para hacer la foto, no más Estaban esperando a Tano Un ratito, no más El que espero es grande No, 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 no